...acumula detractores, el presidente firma desde luego el peor inicio de la legislatura. Yo hablaba de un Jueves Negro, bueno y tantos otros, el Tribunal Supremo, la Comisión Europea, el magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo el Rey, dentro de sus márgenes, Israel, el Consejo General del Poder Judicial y hasta un socio preferente como Italia se han interpuesto en el camino de Pedro Sánchez en los últimos días actuando como contrapoderes frente a la manera del presidente de ejercer el poder y frente a su controvertida política de nombramientos y no menos controvertida política exterior. La verdad es que la legislatura, señores, no ha empezado bien para este aspirante a dictador que para temor de muchos puede estar cada vez más cerca de conseguirlo. Bueno, es que también para determinados proyectos necesitas determinados socios, ¿no? Y el proyecto ves por dónde va a ir cuando ves qué tipo de socios ha cogido. Entonces, bueno, pues ha escogido a ETA, a H. Bildu. Hay que recordar que Otegi fue condenado por perpetrar un secuestro. Hay que recordar que el Tribunal Supremo sentenció que H. Bildu formaba parte de la estrategia de ETA. Luego el Tribunal Constitucional impidió la ejecución de esa sentencia. Pero una sentencia en firme del Supremo, que es la máxima autoridad del Poder Judicial en España, porque las pruebas habían sido demostradas. Entonces, eso es un socio del Partido Socialista Obrero Español. Eso es el socio para el proyecto que ha escogido Pedro Sánchez. Pues, ¿cómo va a ser el proyecto? Pues, desde luego, el proyecto no va a ser de libertad. ¿O han visto ustedes alguna vez que un grupo terrorista realmente defienda la libertad? Si precisamente asesina al que disiente de él. Pues, en ese proyecto es en el que estamos, con estos socios. Juan Carlos, sí, perdón. Sí, yo creo que hay que hablarle claro ya a los españoles y decírselo. Su futuro y el gobierno va a estar liderado por un fugitivo y un secuestrador. Y ya está. Es que es así de fácil. Un fugitivo que se escapó de España en un maletero y un secuestrador condenado por crímenes y por delitos de sangre y por atentar contra españoles. Entonces, esa es la situación a la que se enfrentan los españoles. Y esos son los personajes que van a dirigir y que van a regir la vida y el gobierno de un país. Juan Carlos Bermejo, ¿qué valoración haces de, pues no lo sé, estar llenas en el zapato? Que yo no sé si el presidente del gobierno contaba con ellas o ya daba por hecho que así iba a ser. Pero, desde luego, el inicio de legislatura está teniendo, está siendo oscuro. Bueno, yo creo que esto a él le gusta. Le da la marcha. Sí. Y además, incluso le beneficia, ¿no? Porque, al fin y al cabo, él es el presidente legítimamente elegido. Y, bueno, pues yendo por partes que habéis comentado, la cumbre del clima esta de hipócritas, pues hipócritas todos los que hayáis en la cumbre esa. Porque ahí han ido todos a cuerpo de rey con un séquito impresionante. Y, bueno, y encima la hacen en Catar, ¿eh? O sea, el paradigma de la ecología y tal, ¿no? Luego, lo del Poder Judicial que le ha tumbado, bueno, a ver, en el caso de Magdalena Valerio, pues bien. Porque ellos, es una potestad el Tribunal Supremo, es decir, si esa presidenta del Consejo de Estado es o no adecuada. Y lo han dicho, han dicho, pues mire, es una gran funcionaria, es una gran no sé qué, pero no tiene experiencia jurídica. Por lo tanto, pues no vale. Luego vamos a verlo detalladamente. Lo vamos a comentar, ¿no? Luego vamos a comentar, ¿no? Lo otro es también lo de que si el fiscal tal, pues bueno. Pero al fin y al cabo es una decisión del Gobierno. En nombre de un fiscal general del Estado le guste más o le guste menos a los jueces estos que llevan cinco años. Creo que el lunes ya llevan cinco años ya con el cargo excedido. Que fíjate tú que ellos también podrían irse a casita ya si tuvieran vergüenza. Y lo de Campos que decías antes, pues ese magistrado del Constitucional que no quiere votar la ley de amnistía, pues lo que tiene que hacer es irse a su casa también. Si no quieres votarla, que se vaya. En su casa son los que están atentando contra la orden constitucional y los que quieren colocar a sus peones socialistas en el Tribunal Constitucional y los que quieren corromper la justicia. Hay que ser claro, Juan Carlos, esos son los pasos del golpe. Este, estás hablando de que quieren controlar la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, quieren controlar absolutamente todos los poderes públicos. Es paso a paso lo que se tiene que llevar a cabo y a cometer para que se dé un golpe de Estado. Los golpes de Estado antes se daban con pistolas y con metraletas. Ahora se dan controlando las instituciones. Y quienes están tomándole eso al Gobierno son precisamente los jueces que han salido con sus togas, que esto no lo hemos visto, en la vida, en democracia, a protestar frente a una amnistía que es claramente inconstitucional y que hasta el expresidente del Tribunal Constitucional lo dijo allí. La amnistía atenta contra el orden constitucional. Pero tú lo dices por lo de la renovación de los jueces. Tú me has dicho, esto es el freno. Vamos a ver, yo no te estoy diciendo que negocien ni no sé qué, porque eso es una auténtica vergüenza. Lo que estoy pidiendo es que el presidente del Senado y la presidenta del Congreso cumplan con su labor constitucional, convoquen los plenos para votar a los jueces, a renovarlos. Y que cada diputado y cada senador vote de la lista que les han mandado, que está cogiendo polvo ahí en el Congreso y en el Senado, la lista que lleva ya cinco años ahí, y que voten. Y si no salen, y si no salen, y si no salen, perdona, perdona, y si no salen, pues otra, y otra. Y si tienen que votar cien veces, que voten cien veces, como hacen en... Perdona, ahora termino. Como hacen en Estados Unidos para elegir al presidente del Congreso, no hace mucho, ¿no? No hace mucho, tenían que elegir al presidente, no se ponían de acuerdo y se tiraron tres días votando. Bueno, pues aquí lo mismo. ¿Qué es eso de que los dos partidos se ponen de acuerdo para repartirse a los jueces? ¿Qué es eso? Pues estás diciendo que hay que ponerse de acuerdo. No, 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 no. Que cada diputado y diputada, y diputade, como dice la señora esta, digan, eh, aquí está la lista, y votáis, y os leéis los currículum y votáis, que para eso os pagan. Y cuando salgan las tres quintas partes, que es lo que dice la ley, pues se cambian. Que no salen a votar otra vez, y a votar otra vez, y así día y noche, hasta que salgan las tres quintas. Eso es lo que hay que hacer. No, es que vamos a ponernos de acuerdo los dos partidos, y que luego nuestros muñecos, nuestros mariachis ahí en el Congreso, voten lo que nosotros les decimos. Venga ya, hombre. Venga ya. Juan Carlos, ¿sabes lo que pasa? Esto no es democracia, esto es un cachondeo, joder, Juan. Yo te entiendo, aunque, o sea, lo comprendo, pero no lo comparto en absoluto, porque tenemos una visión de lo que es la libertad, una visión de lo que es un régimen democrático, en el que tiene que haber una separación absoluta de poderes, porque cuando alguien concentra el poder de forma absoluta, que es lo que estás proponiendo, es decir, que los partidos políticos, y en este caso, en este caso, como hay mayoría de ETA, golpistas de Cataluña, y Partido Socialista, que están embarcados exactamente en el mismo proyecto de destrucción del bienestar de los españoles, y por tanto, de la destrucción de España, pues supondría que la justicia, conforme con lo que tú estás diciendo, esté controlada por el poder legislativo, que lo controla el Partido Socialista Obrero Español, y lo controla Sánchez. Yo creo que tiene que haber una separación absoluta de poderes, tiene que haber un control, tienen que dar cuentas, que no convocan los plenos necesarios para el control del gobierno. Todas las leyes las están aprobando con carácter de urgencia y como real decreto. Es que están pervirtiendo realmente la democracia, realmente se está dando un golpe de Estado. Si yo controlo las instituciones, y digo que lo blanco es negro, y como yo tengo el poder para emitir la ley, en el que dice que lo que usted está viendo blanco es negro, y como diga que es blanco, se va a la cárcel, porque lo digo yo, no porque es justo, no porque es legítimo, sino porque yo ostento una autoridad que está viciada, porque lo único que busca mi autoridad es mantener en el poder a ETA, a E.H. Billu, al Partido Socialista Obrero Español, a todos los que están en el proyecto de destrucción del bienestar de España. Todos aquellos que están en la destrucción de esa clase media que permite que haya justicia social, que permita que haya igualdad de oportunidades, todos esos están embarcados en ver cómo destruyen la libertad, cómo destruyen la igualdad de oportunidades, para que solamente sea un caudillo, y bueno, Juan Carlos, que entiendo que tú estés apoyando eso, o ciudadanos, o el antiguo ciudadano, pero la separación de poderes, la separación de poderes es esencial. Los partidos políticos no tienen que decidirlo. Los congresistas no tienen que decidirlo. Lo tienen que hacer los jueces. Y lo que los jueces están diciendo no es porque no les guste las personas. Lo que están diciendo es que no cumplen los requisitos. Entonces es como si una persona... Vamos a ver, en cualquier empresa, en cualquier multinacional, tú pones de director financiero a alguien que realmente no entiende de derivados, no entiende de contabilidad, no entiende de números, ¿tú lo pondrías? Dices, oiga, pues, es que esta persona... No, no es que me guste o me deje de gustar. No es un tema personal de que me guste o me deje de gustar. Es que para hacer determinada función de la que depende el bienestar de los españoles, necesita que esta persona tenga una competencia. Claro, si usted me está poniendo un incompetente o una incompetente, es que tengo que decir, oiga, que esto no es... A ver, Bermejo dice que estás hablando de otra cosa. No, vamos a ver, Juan. ¿Tú te crees que a mí me gusta la forma esta que dice la ley como se eligen los jueces? A mí no me gusta. Pero es la que la ley dice. Ahora mismo es la que la ley dice. A mí no me gusta. Lo mismo que Hitler emitió una ley que decía que los judíos no tenían ningún derecho. No, 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 pero un momento. Es que tú estás diciendo que la... No, la ley dice que el Consejo... Es que la ley tiene que ser legítima. Bueno, pero vamos a ver. Es que no basta que sea ley. ¿Cómo no va a ser legítima? Pero vamos a ver. Repito, no me gusta a mí esta ley de elegir los jueces. No me gusta. Lo que quiero es que lo hagan, que la juzgla, que hagan, que no puede ser que lleven cinco años los jueces. Pues está dando la sensación de que lo defiendes. No, no, no. Bueno, eso son juicios de valor tuyos. Sí, sí, sí. Es un juicio de valor tuyo. Como ahora ya te lo he dejado claro, te agradezco que no lo vuelvas a interpretar mal. Punto. Porque es que vamos, ya parece mentira que no me hayas escuchado ya a mí que aquí ya sabes cuál es mi modelo preferido de democracia. ¿Tú qué propones? ¿Que sean los congresistas los que elijan a los jueces? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Tú propones que los congresistas, los diputados, sean los que elijan a los jueces? No, no, no. Todo lo contrario. Yo no haría eso jamás. Pero la ley hoy dice eso y por lo tanto hay que hacer eso. Igual que nosotros, tú y yo, no nos gusta la fiscalidad que hay, no nos gusta, pero tenemos que cumplirla. ¿Sí o no? Si alguien emite una ley y me dice que las personas de color no tienen ningún derecho, yo tengo que seguir eso. No, no, perdón. Porque la ley lo dice. Perdón, perdón. Lo ves como tenemos una concepción diferente Ese ejemplo que pones, ese ejemplo que pones, no tiene sentido. No sé qué concepción tiene de las cosas. No, no, no. Es que pones ese ejemplo no pone sentido. Yo tampoco comulgo con él porque es cierto que al final hay una ley que hay que cumplir y que realmente, pues... Y que se puede cambiar. Se puede cambiar, pero hay que llevar a cabo. Es decir, es como decía Juan Carlos, si no quieres pagar impuesto tienes que pagarlo igualmente si no te vas al calabozo, ¿no? Yo creo que al final entiendo las dos versiones, pero creo que la ley se tiene que cumplir porque es la que está establecida, ¿no? Y no se puede hacer otra cosa. Si la puede cambiar el PP y vos podéis hacer una proposición de ley y si os apoyan seis diputados se cambia el modelo de ley. ¿Por qué no lo proponéis? La ley nos está llevando y nos ha llevado a que el control político controla absolutamente todo. Que ya lo sabemos. Por eso esto no es una democracia, es una oligarquía de partidos. Joder, si esto ya lo sabemos. Entonces, ¿qué coño estamos hablando? Entonces, lo que hay que decir es que esa ley no es legítima. No digamos palabras gruesas que luego nos castiga Jutte. El PP y el PSOE llevan muchos años repartiendose a los jueces y ellos están cómodos con esa condición. Y no lo van a cambiar. Es claro, mientras sean los dos partidos hegemónicos poco hay que hacer. Yo también propongo que sean los propios jueces los que elijan a los jueces y que los políticos no metan sus sucias manos dentro de la adjudicación. Mira, tenéis 171 ahora mismo, ¿no? 172, 183. Si convences al PNV para que se elijan los jueces como dice la Constitución que se tenían que elegir no como lo que cambió luego Felipe González. No, como decía al principio no voy más allá, no voy a lo que me gustaría pero por lo menos un término intermío. A lo mejor convences al PNV o al este, ¿cómo se llama? Al Pudemón o a Esquerra, ¿eh? Fíjate lo que te estoy diciendo. Igual Esquerra dice coño, pues es que es verdad que esta forma de elegir los jueces es una vergüenza. Y la cambiáis la ley. Juan Carlos, si no, yo no tengo que convencer y eso es legítimo. Juan Carlos, si es que yo no tengo que convencer al PNV, yo tengo que convencer a los españoles. Joder. Es distinto. Los españoles ya saben lo que han dicho. No, es que es muy distinto. 52 a 33. Es lo que han dicho. Vamos a tener que programar